Hola amigos, hoy te muestro el custom de Pagano, si lo ven Aquí se llama Malandro, sus atuajes, sus vendas En el último 21, zapatos Un aso de piratas, si lo ven, también necesito Dice Malandro, es de Pagano, si lo ven Trae el diseño del Nano Stike, Pagano, el mejor luchador A ver, trae el diseño, pintado, cara Por aquí, aquí dice, sin payaso, no hay fiesta Lo ven, aquí igual, no botas Tienen cajita Lo ven, es original Bueno, no soy original, pero también Le hace tiempo, si no, un L a par y un L a par Pero se lo regalé a L a par y al pasar Ahora aquí le muestro una generación Que es, un luchador Bueno, un luchador, pero es fabricado, un mono en real De la empresa, hecho en un lugar normal Todavía no se confirma quien va a ser Pero ven, trae como un oso de la huesuda Negro con blanco Su máscara, negro con rojo Que está en la portada de Lucha Libre, Facebook Lucha Libre, generación 21 Que la busquen, aquí se ve Rubén en la mano, 21 Aquí se ve igual, generación 21 Sus botas blancas La capa roja, también viene Súper original de la figura Bueno amigos, aquí termina la figura Bueno Bueno amigos, aquí terminan los dos Cuchotón, Pagano y una generación De la malta griva, suscríbanse Suscríbanse y busquenlo por las redes sociales No se pierdan ningún video mío Ya saben, que la accióncita Todo cumplido, es cumplido Voice Records Enggad ruu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu-truu